En este video van a aprender a atar la Full Motion Crayfish Esta es una mosca que imita muy bien los camarones de agua dulce Vamos a partir con un anzuelo de ninfa curvo con una alambrada gruesa Un equivalente a este tipo de anzuelo puede ser el TIEMCO 200R Vamos a partir el hilo detrás del ojo del anzuelo Este va a ser un hilo un poco más grueso Equivalente a 3.0 o 210 de NIR Para que podamos aplicarle un poco más de presión Para el siguiente paso que van a ser ojos de bronce Esto le va a dar el peso a la mosca También vamos a lastrar Esta mosca La mosca original nos lleva lastre El peso que tiene solamente está dado por estos ojos de bronce Así que una vez que estamos seguros de que están en su lugar Voy a darle un poquito más de vuelta y de presión a estos ojos Una vez que estemos seguros de que están donde queremos Le vamos a dar una gota de pegamento Para asegurarnos que estos ojos queden en su lugar Y esto le va a dar el giro a esta mosca Para que la punta nade hacia arriba Vamos a llevar nuestro hilo hacia atrás Aquí vamos a empezar la mosca Esta zona posterior Pero primero vamos a tomar un poco de Un poco de alambre de plomo Como dije anteriormente Esta mosca no lleva originalmente alambre de plomo Pero a mi me gusta pescar lo más cercano al fondo posible Este tipo de mosca Así que vamos a lastrarlo bastante Para ayudar Darle más profundidad a esta mosca Así que vamos a ponerle alambre de plomo Vamos a llevar nuestro hilo hacia adelante Y acertar un par de veces Para asegurarnos De que Todo esté Bien apretado Entonces Voy a tomar Esto es una de mis variaciones A mi me gusta ponerle Dos Antenitas de Patas De goma Estas son unas patitas de silicona De color café Barrado Vamos a cortarlo Voy a dejarlo más o menos Uno y medio El largo del cuerpo del anzuelo Ya Este va a ser la antena De nuestro camarón Después Vamos a Tomar Una tira de conejo De color Naranjo café Un poco Como naranjo oxidado En inglés Este color Se llama Crayfish orange O sea Naranjo Camarón De agua dulce Voy a Atar una pequeña cola Especie de cola Por encima De estos De estas antenas Que amarré Así que Siguiente paso Va a ser ocupar Una tira De Furryphone Este es una Este es un material Eh Parecido Como una A una felpa Entre felpa Y espuma Este es de color Café Claro Hay distintos colores Dependiendo Del color Que quieran Hacer Esta mosca Así que Vamos a Tomar Este Furryphone Y Vamos Ya que La mosca Va A nadar Invertida Este va a ser El caparazón De nuestra mosca Y va a ir Por encima De esta manera Así que Vamos a Asegurarnos De Darlo Lo más Atrás posible Bien apretado Va a ser Entonces Nuestra Caparazón Entonces Lo vamos a dejar A un lado Y de aquí En adelante Voy a Atar con el Anzuelo Invertido Eh Voy a tomar Más patitas De goma Voy a poner Voy a doblar Dos A cada lado Se van a quedar Cuatro patitas Colgando A cada lado Entonces Las voy a Tomar Y Las voy a Atar Por el lado De nuestra Mosca Estas van a ser Las patitas De nuestra Mosca Después Después No vamos a Preocupar De darle El largo Que queremos Voy a elegir Dos más Para el lado Más cercano A mí Entonces Voy a Doblarlos Aquí Con 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 El hilo Y Los voy a Poner Por el lado Cercano A mí Voy a Asegurarme Que todo Esté Amarrado Ahí Y Ahora El siguiente Paso Va a ser Llevar Nuestro hilo Hacia Atrás Vamos a Tomar Unos Ojos De Plástico De color Negro Y Estos van a Ser Los ojos Los ojos De nuestra De nuestro Camarón Vamos A fijarlo De la misma Forma Que fijamos Nuestros ojos Adelante De bronce Y Una vez Que estamos Seguros Que está Donde queremos Vamos a tomar Un poquito Más De este Pelo De conejo Vamos a Cortar Un mechón Y esto Lo vamos A ocupar De De Daben Vamos a Hacer Una Especie De pelota Para Vamos a Ocultar Nuestros ojos Aquí Esto un poquito Más Vamos a Tomar Otro Mechón Lo bueno Es que Esta Mosca Es Relativamente Relativamente Simple Vamos Asegurarnos De que Este No importa Esta parte Por encima De los ojos Porque Va a quedar Va a quedar Tapado Entonces Ahora Vamos a tomar Nuestra tira De Pelo Conejo Voy a aprovechar De Asegurarme De que Este Todo Tapado Y ahora Vamos a Tomar Nuestra tira Conejo Y La vamos a atar Desde la punta Mirando Hacia Atrás Y Vamos a llevar Nuestro hilo Hacia Poco Más Poco Detrás De Los ojos De bronce Y vamos A Enrollar Nuestra tira De conejo Hacia Adelante Dejando Las fibras Hacia atrás Cuando Hemos llegado Al Punto Donde Está Nuestro ojo Vamos a Fijar Esta tira Vamos a Cortar Lo que nos Sobró Y aquí Vamos a Tirar Vamos a Tirar Hacia Atrás Este pelo Vamos a Enrollar Por encima Un poco De estos pelos Y Toma Más o menos La mitad De nuestro cuerpo Vamos a Tirar Hacia atrás Nuestros pelos Y Vamos a Capturar Nuestro caparazón Nuestro material De caparazón Y Para darle Más o menos La mitad Eso va a ser El tórax De nuestro Nuestro camarón De agua dulce Y después Vamos a Dar unas vueltas Va a ser Una especie Reviate Con nuestro Hilo Y Vamos a Pasar Por encima Aquí Nuestro ojo De bronce Y Vamos a Capturar Por delante De los ojos De bronce Nuestro Caparazón Y Ahora vamos a Hacer El nudo Final Entonces El pelo Va a Simular Las pinzas De nuestro Camarón De río Entonces Vamos a Cortar Lo que nos Sobró De hilo Ahora No importa Que estas Vueltas De hilo Hayan Quedado Imperfectas Esto Va a Nadar De esta Forma Por el Fondo Así que Va a Quedar Va a Quedar No Va a Quedar Al Descubierto Va a Quedar Escondido Cuando lo Pesquemos Y aquí Vamos a Cortar Nuestro Material De Furry Foam Y Esto va a Ser La Colita De Nuestro Camarón Así que Estamos Casi Listo Vamos a Tomar Nuestras Patitas De goma Aquí Las vamos A cortar Más o Menos Un poco Más largo Que Como Uno Uno y Medio De ese El largo Del anzuelo Y Esta Va a Ser Voy a Mojar Un Poco Para Que Se Pueda Ver Este Va a Ser Nuestro Camarón Agua Dulce Nuestra Mosca Se Lama Fomotion Crayfish Voy a Tomar Un Poco De Pegamento Para Proteger Estas Vueltas De Hilo Entonces Vamos A Poner Un Poco De Pegamento Para Proteger Esta Este Ribete De Hilo Que Hicimos Y Vamos A Proteger Las Vueltas Finales Que Hicimos Y Vamos A Dejar Que Se Se Que Este Es La Mosca Finalizada Voy a Dar Una Última Vuelta A La Prensa Para Que Vean Como Quedó Es Una Mosca Que Tiene Un Muy Buen Perfil Si La Atan En Un Anzuelo De Cuerpo Más Corto Y Ocupan Un Material De Caparazón Más Grueso Más Ancho Este Uno Que Hice Con Un Asuelo Más Corto Y Un Florifon Más Ancho Y Esto Es Una Muy Buena Mosca Para Imitar Pancoras En Sudamérica Así Que Espero Que Esta www Anzuelas Y Plumas .com Espero Que Hayan Disfrutado Esta Mosca Y Nos Vemos La Proxima Semana Con La Mosca De la Semana Que Lo Pasen Bien Chau De la Más D Des Bon